Hoy voy a hacer la llamada de número 666 Épicamente cool, pero no sé, pero este no sé si me va a entender o bueno, pero bueno Que ya estoy marcando 666 Yo marco, yo marco Yo marco ¿Estás llamando? Está llamando, está llamando Sí, está llamando, está llamando O sea ¿Qué sucede, mortal? ¿Por qué me llamas? Hola, está llamando, o sea Nunca creí que me iba a salir O sea, soy uno de esos youtubers Sí, 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 sí Mi mamá está viendo mi video de su tablet, pero bueno ¿No es eso? Hola Sí, sí, sí Hola ¿Estás llamando? ¿Qué? Solamente que quiero, te quiero llamar Porque nada más que Nada, porque quiero ganar visitas, digamos Nada, que me ayudan a llamar Entonces me dicen, llama por favor Dicen, gana por favor, visita conmigo Te voy a ganar visitas a llamar Al número 666 Al fin, quieres decir Así que eres otro de esos youtubersitos que me llaman todo el tiempo Toda la vida me interrumpen en mis momentos más importantes Cuando estoy en el baño, me llaman Cuando estoy con mi novia, me llaman Cuando estoy en cualquier momento, me llaman Soy el diablo, pero también tengo sentimientos Los youtubers no comprenden eso Ah, muy, lo siento, perdón No sabía No sabía que tus intuaciones eran muy grandes, tranquilo, ¿sí? Mi celular está reventando a llamadas y ya no sé qué hacer He llegado a un punto de querer suicidarme Y que el mismo Satanás venía de nuevo Está bien, está bien, está bien, está bien Pero por favor, tranquilo, ¿sí? Sí, sí, sí Esto no se quedará así Tú serás el último que me llamará Me meteré en tu cuerpo, lo poseeré y entonces lo sugeré Nunca más voy a volver a llamar al número 666 Nunca Qué miedo